Hola, soy Podme. Estoy muy contenta de recibir tu llamada. Cuando recibo una llamada, me pongo muy feliz. Y ahora dime, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Oh, me gusta tu nombre. Y dime, ¿cuántos años tienes? Oh, estás creciendo muy rápido. Yo soy Podme, la del Circus Digital. Y me gusta jugar mucho aquí dentro del mundo digital del circo con mis amigos. Y dime, ¿qué te gusta hacer para divertirte? Oh, qué bien, se escucha muy divertido. Ojalá algún día me puedas invitar para jugar contigo. ¿Te gustaría invitarme a Podme para jugar contigo? Oh, excelente. Le diré a mis amigos del Circus que me invitaste a jugar. ¿Sí conoces a mis amigos del Circus? Yo creo que sí, ya me has visto con ellos. ¿Y qué te parece si hacemos un juego y si jugamos algo? ¿Vale? Sí. Veamos, el juego trata de que le des like al vídeo con tu nariz. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Vamos a jugar. Pero voy a contar hasta 10. Así que esto es un juego y reto. Vamos allá. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, ¡ay, qué nervias! 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, creo que sí lo lograste. Ponme está muy feliz porque has visto que sí lo has logrado. Muy bien, bueno, encantada de haberte conocido. Soy Ponme de Circus Digital y estoy muy feliz de haberte conocido y de hacer nuevos amigos. Ahora me tengo que ir otra vez al Circus Digital con mis amigos. Así que fue un gustazo haberte conocido. Pero antes, déjame saber en los comentarios que yo, Ponme, soy tu personaje favorito de Circus Digital. Espero ser tu personaje favorito. Soy Ponme y soy tu amiga para siempre. Y puedes hablar conmigo cuando quieras. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!